Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te bote, te bote Te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby yo te bote Baby yo te bote Y desde que te llegues a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés pa' completar las filas son express Viste como el mundo se te fue al revés Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por dión que por dión no se jura Mueve yo te bote Te di banda y te solté Pa' que sepa Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te ajusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las vacas de cien Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Así como tú quieras te hago el amor de paz Mami Modela me preprendo mi interior Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me desespero Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me desespero Rapapapay, rapapapay Uh, 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 uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, 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 uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Y si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby Ella es la championa Se pone loquita Si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby Ella es la championa Se pone loquita Si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia No me sé ni su nombre Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a mi me gusta Que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta Que la noche no se acabe Eh, eh, eh Ay, mami, sacude esta por encima Bailando más celeste La adrenalina Una máquina de baile Siempre domina No paramos Aunque estemos pegaditos En una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío Hay un lío Ya la música Tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia Perro, el caserío Con lo mío Baila conmigo Mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene Que se le queda mirando Anda quemando Por el mundo viajando No tiene problema Si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Oh, 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 oh Te estoy amando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Quiero verte, no te puedo olvidar Quiero tus besos, te tengo que confesar Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, amora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Baby, es que tú tienes algo que me enloquece No puedo explicarlo A mí me atremece Me estoy envisando Enamorándome Imagino el mundo contigo cruzando Todo excelente Estoy impaciente Porque sé que tú también me tienes en tu mente Completamente Quiero descubrirte Quiero descubrirte Todo tu cuerpo, baby, si me lo permite Y sé que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Deja ese orgullo ya de una vez Que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, amora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Juegas con tu pelo, tu pelo Me ves y te veo, te veo Tu cuerpo perfecto, perfecto Me llama en silencio, silencio Sigue portándote mal Busca y me vas a encontrar Si me sigues mirando así Si me sigues bailando así Yo no respondo, no respondo Si me sigues mirando así Si me sigues bailando así Yo no respondo, no respondo Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y como yo, cuando te abrazan otros brazos, cuando te besan otros labios, dime si ahora sientes lo mismo, baby cuando estabas conmigo, nadie me da esos besos que tu me das, tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo, voy a darte muchos besos despacio, de la boquita lo digo, y si tu quieres que yo siga sigo, ay no me mides la sigues con mi enamora, tu boca me llamas a todas horas, vamonos esta noche que es prometedora, si me das el chance te devoro toda, ay mamacita será, será, será que tu te vengas, será, será, será pa' mi casa y te quedé a dormir conmigo, te doy besito de los viejas te lo papacita, dime quien te va a amar como yo, dime si se siente como yo, cuando te abrazan otros brazos, cuando te besan otros labios, dime si ahora sientes lo mismo, baby cuando estabas conmigo, nadie me da esos besos que tu me das, no, que quieras si me dices por favor, te hago todo si me dices por favor, por favor, de la forma que lo dices dime más, lo que quieras si me dices por favor, por favor, retumbando la bocina de seguro, tira de daddy daddy y el disco, tura, pulpo y rome, que pa' esta liga no se somen, tura, 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 que estás tura, mano arriba porque tu te ves bien, tura, mamacita te fuiste de nivel, tura, mira como brilla tu piel, tura, dime, no dímelo como es que estás tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, 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 tu eres la maquina, la maquina de baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tu me traes lo Buenos Aires, esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tu eres otra cosa, si fue tu delito eso de que estas hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, tura, 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 que estás tura, mano arriba porque tu te ves bien, tura, mamacita te fuiste de nivel, tura, mira como brilla tu piel, tura, dime, no dímelo como es que estás tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, 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 me gusta como muebles de ram pam pam, mi mente maquineando en un plan pam pam, si me dejen esa curva le doy pam pam, cual es tu receta no se tapa comerte bien, me gusta como muebles de ram pam pam, mi mente maquineando en un plan pam pam, si me dejen esa curva le doy pam pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, 1, 2 y 3 vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tu te llamas de donde tu eres, dame el numero pa' entrar contigo en detalle, tu tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alborozco, tu tienes el toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto, cuando yo la vi, dímelo baby girl, diré si esa mujer fuera para mi, perdoname, te lo tenia que decir, tura, 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 que tura mano arriba porque tu te ves bien, tura mamacita te fuiste de nivel, tura, mira como brilla tu piel, tura, dímelo, dímelo, pon aquí, tura, tura, yo te doy un 20 de 10, tura, 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 Tengo en esta historia algo que confesar, ya entendí que fue lo que paso, ya que duela tanto tengo que aceptar, que tu no eres la mala, que al malo soy yo. No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, hola Baby, just hush the talkin' And let my love in easy mind Love's the game, let's play a million times Baby, give it to me I'll be good comin' in Baby, mean nothing else Se dice de gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Y si te doy un beso ya estás a mi pie Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la Disculpen la ignorancia, nunca quise lastimarte Lo que quiero es transformarte, mi Dios es mi obra de arte Dime si tú quieras, me da igual como se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Conociste en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, va a ponerlo interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía De la Jason Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres, un, dos, tres Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay pereza Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pega un ladín como hay pereza Mírala bien, bien pegado Ahora es que es, va a la pared Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay pereza Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pega un ladín como hay pereza Mírala bien, bien pegado Ahora es que es, va a la pared Por la de enlo, pam, 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 ahora es Ahora es Bala disco, te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame sores y tira a mí un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Tú y lo sacude Me dice que la descude Que le besa el cuello y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Pero ella quiere que la ayude Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay pereza Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pega un ladín como hay pereza Mírala bien, bien pegado Ahora es que es, va a la pared Por la de enlo, pam, pam, ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue Entramos en el juego Y si recuerdas No lo dejes pa' nuevo Ellas no son para acá Como y pa' allá Como y pa' allá De nuevo Tengo una esquina a setearte Ahora a besarte Baby, contigo te lleves Te veo floteando hace rato Tú me quieres dar un roce Repito, tú me tragas Y te suma el volumen Pa' que la disco destroce ¿Por qué tú dices, baby? Repito, tú me tragas Que se tiene ganas Escapó por la ventana Y baricea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activan las mujeres Se me pega bailando y dice que quieren Hicimos este perreo para que vueles Dime la tequila para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licor y los veo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la ventana Pa' pa' all right All right Hey Si tu cuerpo me pide un deseo Todo el mundo pegó la licor y los veo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licor y los veo Mírala bien, bien pegada Ahora es que es, a la pared Cuálida en vos, pam 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 Ahora es Ahora bien La receta que pone a dicta a las mujeres Doble un yandel Zumbo el que produce solo Ay, es verdadero químico Rainer Y el candel La receta original Los ídolos tuyos Regreso Lo que ustedes no hicieron en cinco años Nosotros lo vamos a hacer en seis meses Comiencen a agotar los días de vacaciones Es muy duro La gerencia Somos unos duros, papi We should be young man